Pa' oveja negra tienes lana tú, sí señor, sí señor, tengo tres bolsas. Una pa' el patrón, una pa' la dama, una pa' el chiquito que vive por el carril. Pa' oveja blanca tienes lana tú, sí señor, sí señor, tengo tres bolsas. Una pa' el patrón, una pa' la dama, una pa' el chiquita que vive por el carril. Pa' oveja marrón tienes lana tú, sí señor, sí señor, tengo tres bolsas. Una pa' el patrón, una pa' la dama, una pa' el viejo que vive por el carril. Pa' todas las ovejas tenéis alguna lana, sí señor, sí señor, tengo muchas bolsas. Unas pa' mi patrón, unas pa' mi futuro, las otras para compartir con mis amigos y enemigos. Pa' oveja negra tienes lana tú, sí señor, sí señor, sí señor, tengo tres bolsas. Una pa' el patrón, una pa' la dama, una pa' el chiquito que vive por el carril. El puente de Londres se está cayendo, se está cayendo, se está cayendo. El puente de Londres se está cayendo, mi bella dama. Hazlo con madera y arcilla, madera y arcilla. Hazlo con madera y arcilla, mi bella dama. La madera y arcilla se lavarán, se lavarán, se lavarán, se lavarán. La madera y arcilla se lavarán, mi bella dama. Hazlo con ladrillo y mortero, ladrillo y mortero. Hazlo con ladrillo y mortero, mi bella dama. Míralo, se está cayendo, el puente de Londres. ¡Vamos! Ladrillo y mortero, no quedará, no quedará, no quedará. Ladrillo y mortero, no quedará, mi bella dama. Hazlo con hierro y acero, hierro y acero, hierro y acero. Hazlo con hierro y acero, mi bella dama. Hierro y acero, se tuercen y doblan, se tuercen y doblan, se tuercen y doblan. Hierro y acero, se tuercen y doblan, mi bella dama. Hazlo con plata y oro, plata y oro, plata y oro. Hazlo con plata y oro, mi bella dama. La plata y el oro serán robados, robados, robados. La plata y el oro serán robados, mi bella dama. Deja que un hombre vigile en la noche, vigile en la noche, vigile en la noche. Deja que un hombre vigile en la noche, mi bella dama. Supongo más que el hombre se duerme, se duerme, se duerme Supongo más que el hombre se duerme, mi bella dama El puente de Londres se está cayendo, se está cayendo, se está cayendo El puente de Londres se está cayendo, mi bella dama Yankee Doodle fue al pueblo conduciendo un poni, puso una pluma en su godo, lo llamó Macaroni Yankee Doodle sigue así, Yankee Doodle tan descueta de la música y el pasto y ayuda a las chicas Papá y yo fuimos al campo con el Capitán Gurín, ahí vimos hombres y chicos tan gruesos como Pudín Yankee Doodle sigue así, Yankee Doodle tan descueta de la música y el pasto y ayuda a las chicas Había el Capitán Washington sobre un caráneo, dando órdenes a sus hombres, pienso había un millón Yankee Doodle sigue así, Yankee Doodle tan descueta de la música y el pasto y ayuda a las chicas Yankee Doodle sigue así, Yankee Doodle tan descueta de la música y el pasto y ayuda a las chicas Gracias por ver si les hagan McDonald had a... 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 McDonald had...